Lucas Gersi es un liberal, yo lo defino así, pero él además representa una corriente juvenil muy importante entre los pensadores políticos y activistas del país. Buenos días Lucas, ¿cómo estás? Hola Julio, muy buenos días. Encantado de acompañarte. El país atraviesa una crisis extraordinariamente profunda. Hay quienes dicen de que estamos frente a un desborde popular parecido al de Chile o Colombia. ¿Cuál es la apreciación que tú tienes desde el punto de vista político? ¿Crees que hemos llegado tan lejos? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando? A ver Julio, yo creo que todos analizamos este tipo de fenómenos y podemos analizarlos de acuerdo a la realidad. Hay una de las situaciones de homonicismo. Cuando se producen manifestaciones populares vacíos. Las manifestaciones populares tienen como consecuencia la participación de un gran número de personas y además la característica de ser culturalmente vacíos. Las manifestaciones que se produjeron cuando se dio una presidencia anual-merino, por ejemplo, aunque yo no estuve de acuerdo con esas manifestaciones, sí fueron manifestaciones populañas masivas. Las manifestaciones que se han producido por el gobierno de Perú, por ejemplo, el día 5 de noviembre, fueron manifestaciones masivas. Estas manifestaciones no son manifestaciones masivas. ¿Por qué motivo? Porque no son manifestaciones masivas, creo que así la debe estar mejor, ¿no es cierto? No son manifestaciones masivas, las de ahora, porque las personas que están protestando son pequeños grupos ultraviolentos de gente que, digamos, ha sido entrenada militarmente, que ya se ha revelado, tienen vínculos de repente con organizaciones extremistas, que están quemando aeropuertos, secuestrando policías. La clase media, los peruanos, comunes peruentes, cuando protestan, no secuestran policías, ni queman fábricas, ni destruyen hoteles o instalaciones industriales. Ese no es el pueblo peruano. Coincido contigo, coincido contigo, pero quisiera hacer una pregunta, si me permite. Julio, no sé si se me pudo escuchar. Sí, te estoy escuchando perfectamente, te estoy interrumpiendo para decirte que creo que hay un tema que es necesario precisar, ¿no? Efectivamente llama la atención la toma de aeropuertos, no es la primera vez que se produce en el Perú, pero sí es cierto que su implementación implica tener una visión más estratégica, casi insurreccional de lo que está pasando, ¿no? Y entonces el problema es cuánto es un desborde espontáneo y cuánto obedece más bien al que... Bueno, acá puede ser cualquier cantidad de grupos, no solamente necesariamente los de extrema izquierda, pueden ser grupos de todo tipo, o que pueden ser reservistas, por ejemplo, ¿no? Que obedecen a Antauru Mala, o pueden ser reservistas que obedecen a los grupos patrióticos que están también con los sectores de derecha. O sea, hay aquí un componente sumamente explosivo porque ni se ve el origen, ni los protagonistas aparecen públicamente, ¿no? Se usa el WhatsApp, como fue en Chile, se está utilizando la no visibilidad de los líderes reales del movimiento, y en tercer lugar, no hay un pliego de reclamos ante las autoridades para pedirles qué cosas quieren exactamente, es una protesta simplemente, ¿no? Bueno, yo creo que es muy claro, es importante que cuando las personas con hombres corrientes protestan, protestan pacíficamente, ¿no? El Ana de Casa, el señor trabajador, no sé, los grupos de policía, son personas que atacan a la policía con bombas hechizas, ¿no es cierto? Esto es grupos paramilitares, extremistas, sea cual sea su naturaleza, que lo que buscan es emplear la violencia como herramienta política. Eso no es un desborde popular, no es una protesta legítima, sino que es un intento de politizar la violencia como herramienta política, y eso en el Perú lo tenemos que descartar. Venga de donde venga, venga de la izquierda, de la derecha, de un grupo que sea, está pésimo, digamos, asaltar comisarías, atacar instalaciones industriales, restaurantes, ¿no? Los pobres turistas totalmente varados, pésimo para la imagen del Perú. Lo que se está haciendo es politizar la violencia que no tenemos que violar. El problema que yo veo es el siguiente, que la reacción, sin embargo, es una reacción que nos recuerda a los peores momentos de los años 80, ¿no? Entonces, aquí no ha habido la represión dirigida por civiles, sino la típica estrategia que vayan los militares y policías a resolver el problema, ¿no? Y ese es el costo que estamos viendo probablemente en el número de muertos incontrolados, en el hecho de que no había una estrategia, por ejemplo, para dominar las ciudades de la sierra y pueblos de la sierra, ¿no? La gente se sube a los cerros a tirar piedras y tú no le puedes disparar, pues porque estás teniendo una probabilidad muy grande de que tú mates a muchas personas, ¿no? Entonces, creo que hay un tema acá de manejo de los civiles y del poder civil sobre la autoridad militar y policial, que todo el mundo dice, ellos saben su trabajo. Sí, pues, pero el trabajo lo estamos viendo ahorita porque son zonas alejadas donde les han quemado la comisaría, como tú bien dices, y la reacción también de estos seres humanos que están a cargo del uso de las armas por parte del Estado, me parece a mí que en algunos casos es un elemento que detona un proceso aún más complejo, ¿no? Correcto, Julio. A ver, el Perú ha avanzado bastante en esta materia. Hay leyes y sentencias del Tribunal Constitucional que regulan en detalle cómo tiene que ser el uso de la fuerza en este tipo de situaciones. Entonces, tiene que aplicarse la ley, ¿no es cierto? Y si hay un uso desproporcionado de la fuerza, por supuesto que hay que investigar y sancionar, ¿no es cierto? La crítica que se puede hacer es que ha habido una respuesta tardía por parte del gobierno. El gobierno se ha sentido de repente intimidado, ¿no es cierto?, por esta situación. Se han demorado muchísimo en declarar el estado de emergencia. Ya han habido, de repente, unos días iniciales de desgobierno, ¿no es cierto? Pero, lo que es clarísimo es que acá lo que se está buscando es el golpe de estado que fracasó el pasado miércoles 7 de diciembre, se busca perpetuarlo ahora a través de la violencia como herramienta política. La consigna de los que están protestando es clara, ¿no? Cierra el Congreso, Asamblea Constituyente. La misma consigna que tuvo el intento de golpe de estado de Pedro Castillo. Entonces, es muy claro, sabemos de dónde vienen estos desmanes, sabemos qué es lo que se busca. Lo que se busca es el rompimiento del orden constitucional, el establecimiento de una Asamblea Constituyente con poder absoluto a través de la cual puede derivar una dictadura, ¿no? Entonces, tenemos que oponernos a esto con... Hay una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿No se podrían dirimir algunas diferencias políticas por la vía de un referendo o otro mecanismo de consulta popular? Te lo digo de la manera más transparente. Por ejemplo, lo de la Constituyente. Yo no creo que lo van a ganar, o sea, yo no lo veo así tan fácil. Yo creo que acá en el Perú hay condiciones que llevan a que parte del debate se puede resolver con votación de la gente. Y hay quienes están convocando un referéndum para hacerlo. Algunos con mala intención, precisamente para ir sobre únicamente el tema Constituyente, pero otros para que, por ejemplo, se aprueben reformas electorales. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser oportuna la consulta ciudadana antes de ir a las elecciones? Porque ahora tú tienes al Congreso discutiendo las elecciones a tres meses de plazo. O sea, eso es una barbaridad. Va a resultar un proceso aún peor, ¿no? Correcto. Bueno, hay varias cosas que tenemos que considerar, ¿no? Primero, el adelanto de elecciones, yo creo que esta figura se está desnaturalizando grotescamente. El calendario electoral está arreglado. Uno no puede negociar cuándo van a ser las elecciones, decir mejor 2023 o 2024, como si las elecciones fuesen cualquier cosa. En la Constitución no está previsto el adelanto de elecciones. Dina Boluarte fue electa como parte de una plancha hasta el 2026. Entonces, si viene a Boluarte y quiere que haya un adelanto de elecciones, constitucionalmente lo que ella tiene que hacer es renunciar. Si ella renuncia, ahí sí se gatilla el adelanto de elecciones generales. Pero lo que no se puede hacer es negociar, discutir el adelanto de elecciones como si fuese cualquier cosa. Porque si eso ocurre, es una fuente de inestabilidad. Porque el próximo presidente, igual, el que pierda, el que está en la oposición, va a pedir adelanto de elecciones y va a ser una fuente más de inestabilidad. Al presidente, a los vicepresidentes, se les escoge por cinco años. Pueden ser vacados, por supuesto, pueden renunciar, pero lo que no se puede hacer es meterle la mano al calendario electoral. Entonces, ahí yo discrepo de este populismo, esta demagogia del adelanto de elecciones, máxime si no tiene base constitucional. Tenemos que respetar las reglas constitucionales. Yo sé que puede ser antipático, que todo el mundo está de repente entusiasmado con el adelanto de elecciones, sobre todo los que quieren ser candidatos, pero en el Perú tenemos que respetar las reglas. No se puede hacer elecciones cuando te da la gana, como te da la gana, porque eso contribuye a la falta de estabilidad. Por otro lado, hay que ser honestos. Julio, el sistema constitucional peruano requiere reformas profundas. Está herido el régimen político. Si nosotros hacemos adelanto de elecciones y un paquete de reformas políticas, va a ser algo polarizante, desgastante para el país. Entonces, en vez de pensar en adelanto de elecciones, yo pienso que DINA debería quedarse hasta el 2026 y podríamos tener efectivamente un referéndum sobre algunas reformas constitucionales. La renovación del Congreso por tercios, la bicameralidad, se podría hablar de restituir la reelección de congresistas, se podría hablar de otros temas más, las elecciones internas de partidos. Podemos debatir eso, ¿no? Pero sí tiene que haber una reforma de la Constitución antes de la delunte de elecciones. Respecto de la Asamblea Constituyente, este es un arma política que lo que busca es generar un espacio de poder absoluto. Es un tema muy peligroso. Por definición, las Asambleas Constituyentes tienen poder absoluto y no son el mejor camino para debatir las reformas que requiere el Perú. Porque una Asamblea Constituyente debate de todo al mismo tiempo a la vez. Es un debate muy sucio, ¿no? Yo debato todo en simultáneo. En realidad, no sé bien qué estoy debatiendo. Se presta la manipulación. Se presta también a que la Constituyente a lo mejor no sea democrática, sino que hay un montón de Constituyentes designados a dedo, como ha propuesto Perú Libre, como se hizo en Venezuela en 2017. Entonces, es algo que más que generar confianza, seguridad, genera conflicto y abre la puerta de una dictadura. El año 2000, cuando subió Paniagua, se hizo una reforma de 56 reformas a la Constitución del 93 que sirvieron mucho para desactivar los aparatos que se habían formado de inteligencia, para reorganizar las Fuerzas Armadas, para devolverle al Perú la confianza en la democracia. Creo que es un ejemplo positivo de cuando hay un consenso, cómo se puede usar el Congreso como un elemento clave. Por eso yo diría que, por ejemplo, un camino constituyente, legítimo, sería que un Congreso elegido en las próximas elecciones que hayan en el Perú, pues, precisamente, asuma en algún momento ese rol constituyente. Más aún si hubiera Senado, ¿no? Pero partiendo de lo que tenemos, sí sería lógico de que haya una forma de darle salida también a ese pedido. Porque yo, la verdad, estoy asombrado cómo ha persistido en el tiempo y hoy día está presente en muchos de los pedidos también de los manifestantes, que no todos son chavitas, no todos son de izquierda, no todos son gente que, en realidad, entiende el proceso de una manera así, ¿no? Entonces, me parece que una manera práctica sería quizás adelantar, como tú dices, para un referéndum algunas medidas que faciliten un poco la situación y quizás el siguiente Congreso podría asumir un rol de aprobar reformas quizás en dos sesiones continuas, en fin, asumir ese rol constituyente. No sé qué opinas de una propuesta de ese tipo. Claro, Julio, yo estoy de acuerdo con la propuesta que tú estás planteando, pero estoy en desacuerdo con la denominación que le estás adhiriendo a tu propuesta. Lo que tú estás describiendo, que es muy razonable, no tiene nada que ver con una Asamblea Constituyente. No, es un Congreso que asume funciones constituyentes. Es un paquete de reformas constitucionales que puede debatir este Parlamento o el siguiente Parlamento, y eso yo creo que, de todas maneras, tiene que ocurrir. El debate sería qué reformas. Una Asamblea Constituyente es muy distinta. Una Asamblea Constituyente es un organismo ad hoc con un poder absoluto que va a redactar una nueva Constitución, pero que además de redactar una nueva Constitución, tiene poder total para suspender la vigencia del Estado de Derecho y para intervenir en lo que hace la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministro Público, etc. Entonces, lo que usted describe está muy bien. Es totalmente distinto a la propuesta extremista de Bermejo, ¿no es cierto?, de Pucabellido, de Pedro Castillo, de la Asamblea Constituyente. Una cosa más importante aún, por las implicancias que puede tener para el Perú, todo lo que nos hemos opuesto a que Castillo saliera adelante con su proyecto de golpe, teníamos un elemento común que es el hecho, fuera de los juicios sobre su gobierno, el hecho de la corrupción y que tenía que acabar un determinado periodo político en el país. Sin embargo, está produciendo un hecho muy peligroso. La Fiscalía solo lo ha podido acusar por los delitos políticos, que como tú sabes, son los que pueden llevar a que eventualmente retorne a la vida política del país. Y en segundo lugar, está habiendo además una especie de reivindicación con estas manifestaciones, que es muy grave, porque está dándole pabulo a que Castillo reconstituya su base social. Y ojo, que no está descartado inclusive un retorno electoral en algún momento. O sea, aquí hay un tema de base. ¿Dónde están las pruebas sobre la corrupción? ¿Por qué demora tanto un proceso que podría haber sido más simple en algunos casos? Y quizás esto tiene que llevar también a un cambio de los procedimientos con los cuales se ha actuado, porque si Castillo se le está cuestionando solamente por el delito de golpe de Estado, o bueno, de sedición o como lo quieras llamar, ahí hay un montón de elementos que están vacíos en la Constitución, ¿no? Y tiene varios lugares a través de los cuales se puede escabullir. Pero el tema de la corrupción, que es el tema central para el futuro del Estado peruano, como siempre decía Paniagua, lo primero está en la lucha contra la corrupción. Pues bien, ahí tenemos una falencia, incluso en la prisión preventiva que le han dado, porque los fundamentos no van por ahí, ¿no? Correcto, Julio. A ver, hay que tomar en cuenta que la fiscalía de la Nación denunció a Pedro Castillo por el tema de la corrupción y está pendiente en el Congreso que a Pedro Castillo le levante el antejuicio político por el tema de la corrupción. Yo estoy seguro que muy pronto el Congreso va a aprobar eso también y Pedro Castillo también será enjuiciado por todos los temas de corrupción. La pregunta que tú haces es ¿por qué se le mete preso? Primero por el golpe de Estado y no tanto por corrupción. Porque en el caso del golpe de Estado ha habido delito flagrante y eso ha permitido que él sea detenido de inmediato y que rápidamente venga el pedido de prisión preventiva por ese tema. El tema de la corrupción que no ha sido flagrante ha tenido un trámite más lento. Había la limitación del artículo 117 de la Constitución que decía que mientras él era presidente no se le podía acusar por eso. Entonces Pedro Castillo estaba blindado. Ahora que ya no es presidente ya no está blindado y será enjuiciado por corrupción y yo creo que le ha preso no 10 años sino 20 años, 25 años o más. Yo creo que de esta experiencia tenemos que aprender. Las inmunidades ya hacen daño en el siglo XXI. Así como creo que ha sido positivo quitarle la inmunidad a los congresistas de repente también es positivo que nosotros le quitemos la inmunidad al presidente. No puede ser posible que un presidente sindicado por corrupción esté totalmente protegido ¿no es cierto? por el artículo 117 de la Constitución. Entonces de repente sería bueno reformar de repente este artículo ¿no? Para que un presidente corrupto sí pueda ser enjuiciado sin necesidad de que lo vacuen primero. Es decir, sin necesidad de tener estos 87 votos. Doctor Gersi, hay un tema aquí adicional que es que da la impresión que el sistema de investigación de los fiscales es bastante ineficiente. O sea, tú puedes imaginarte que algo como el puente Tarata que tú agarras el teléfono como he hecho yo llamas a Tarapoto y le preguntas a los ingenieros y te van a decir mire ese puente solo puede valer 60 millones de soles o 70 máximo ya, exagerando pero cuesta 240 en la versión que hicieron y que compromete directamente la gestión de Castillo. Entonces uno pregunta si aquí no era más eficiente que la policía hiciera el expediente y que los fiscales lo hagan porque a la larga tenemos una duración tan larga que sencillamente se vuelve como estamos demostrando en este caso ¿no? No tiene eficacia inmediata para poder corregir asuntos tan graves como es este tema de robarle al Estado ¿no? Hay que tomar en cuenta que en este caso la demora no ha sido tanto creo yo una demora del Ministerio Público sino que ha sido más una demora del Congreso ¿no es cierto? porque el Congreso era el que no podía constitucionalmente autorizar un juicio pero castigo por corrupción porque el artículo 117 lo blindaba ¿no? Entonces en este caso el problema ha sido un problema constitucional no ha sido un problema creo yo de demora de la fiscalía o de la policía ¿no? En otros casos de repente se puede debatir legítimamente ¿no? Si debe investigar al fiscal si debe investigar al policía ¿no? El fiscal lo bueno es que tiene más independencia respecto del poder político que el policía ¿no? El policía si el Ministerio del Interior lo puede de repente mangonear un poco el fiscal no tanto ¿no? Entonces yo creo que está bien que el fiscal es el que dirija pero necesitamos fiscales más eficientes ¿no? Porque cantidad de casos el caso Lava Jato es un buen ejemplo ¿no? Así es. Han pasado años de años de años ni una condena parece que se usó más que nada para hacer un show político un show mediático ¿no? ¿no es cierto? Todos los que fueron presos Egoiantumala ¿no es cierto? Nadine Herrera Keiko Fujimori ahora están libres y nadie está acusado Así es. Entonces el caso Lava Jato por ejemplo se manejó muy muy mal ¿no? Y esperemos que estos casos se manejen un poco mejor Para terminar hay un tema de reformas que habría que hacer ¿Cuáles son para ti las más importantes reformas constitucionales que podrían cambiar este curso de colisión de choque de trenes de pésimo manejo que tenemos en el país en la parte política? Estoy por terminar la entrevista te rogaría que fuera una intervención muy breve Lucas adelante. Correcto A ver yo creo que hay varios cambios Primero que el Congreso no se va a dar al 100% como el presidente sino que se renuele por tercio para darle más fortalece y que ya no haya tanto vientre de alquiler para que los políticos sean más estables Ese puede ser un cambio Otro cambio yo creo que ya tenemos que eliminar esta figura de que el presidente puede hacer cuestiones de confianza para disolver el Congreso mientras esa figura exista el presidente lo que va a hacer es siempre presentar proyectos de ley disparatados para buscar disolver el Congreso y eso fomenta los choques de trenes o sea eso hay que eliminarlo también yo creo que sería importante de repente procesar mejor la disputa con un sistema inspirado en lo que tiene Francia en Francia cuando el presidente no tiene control de la mayoría del Congreso la mayoría parlamentaria pone a los ministros eso se llama la cohabitación en Francia en el Perú no puede ser posible que el presidente gana por nada y ya quiere gobernar como si fuera el papá de Tarzán no se puede gobernar un país sin consensos no se puede gobernar un país en contra del organismo representativo que es el Congreso entonces si el presidente no controla el Congreso necesita una coalición no puede gobernar sin tener una coalición entonces deberíamos tener el sistema francés en virtud del cual si el presidente no tiene mayoría en el Congreso el nombramiento de los ministros requiere o depende del consentimiento parlamentario esa podría ser una reforma muy importante para dar estabilidad porque la situación que tenemos ahora es catastrófica el Perú si es que tiene un presidente que no controla el Congreso eso deviene en golpe de Estado en vacancia en inestabilidad y si no hacemos una reforma ambiciosa vamos a seguir en estos mismos problemas Lucas yo te agradezco mucho la entrevista porque creo que ha sido una entrevista en la cual estamos viendo que se puede discutir muchos de los problemas del país de una manera racional ojalá fuera una práctica en todos los medios de nuestro país y fuera una práctica también en la sociedad te agradezco mucho tu intervención un fuerte abrazo y adelante sigue tú con tu causa yo sigo con la mía estamos bien Julio esa es la democracia seguimos en este trabajo y ojalá pronto podamos volver a conversar personalmente un abrazo suerte chao amigos creo que se ha dicho algo que lo vamos a repetir luego en un editorial que vamos a hacer en la segunda parte de este programa pero me parece muy importante tener en cuenta que es así como hay que discutir los temas yo no estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Luca Gersi yo soy un periodista y tengo que dar libertad a la gente que participa acá pero creo que todos coincidimos que es necesario escucharse los unos a los otros porque si no hay fórmulas de Terminator que están llevando a lo que estamos viviendo ahora que es violencia y más violencia en el país vuelvo con ustedes en la siguiente media hora de nuestro programa ¡Gracias!